En enero del 2014 empezamos este ambicioso proyecto, era tener las tiendas DIM, un lugar muy especial para todos los insas del poderoso. Hoy con gran orgullo presentamos nuestra nueva tienda ubicada en los bajos de la tribuna norte, un lugar de referencia para todos los insas del poderoso que no se pueden perder. Los esperamos para que la conozcan. Buenas tardes, mi nombre es Eben Echavarría, estaba comprando una camiseta oficial para enviársela a una amiga que estaba en Nueva York. Contento, la tienda amplia, muy buen servicio, cómoda, variedad. Opino que es una tienda demasiado amplia, que se utilizaron muy bien los recursos, está muy variada, muy leotada, muy buen servicio. Me gustó mucho porque para las personas que seguimos cerca en el sector no nos toca ir hasta el tesoro a mirar una variedad, sino que ya la tenemos cerca, a los hinchas les toca más cerca. Y también es demasiado delicioso llegar al estadio un domingo y poder disfrutar de la tienda. En esta tienda, todos los hinchas de nuestro poderoso del alma van a encontrar tres tipos de producto. El primero es todo el producto de competencia, entrenamiento y dotación. El segundo, todo el desarrollo de nuestra marca DIM Producto Oficial. Y el tercero, todo lo relacionado con merchandising. Bueno, mi nombre es Sergio Ruiz, estaba comprando algunas cositas para mandar a unos tíos en Estados Unidos, unas chaquetas, unas camisas de entrenamiento. La verdad es una tienda muy bacana porque este espacio antes también hacía parte del Medellín, tenían el universo rojo acá y ya volvelo a tomar con ropa de la marca propia del Medellín, de Puma muy surtida, me parece una tienda muy completa la verdad. La chaqueta, la verdad los conjuntos con la sudadera, tanto los de Puma como los de la marca propia son muy bacanos. Mi nombre es John Anderson Estrada Rave y estaba pues mirando los busitos del Medellín que me gustan mucho. Hace tiempo pues sigo del equipo. Por cuestiones pues laboral, no he podido pues como ir al estadio esos días, pero me gusta mucho pues el equipo. ¿Y qué opinas de la nueva tienda de Medellín? Muy bonita, me gusta mucho, está muy organizada y tiene mucha variedad de productos, pues todo. Me gusta mucho la camiseta oficial y los balones, los balones son muy bonitos también. Soy Jaime Guerrero, estoy aquí en la tienda de Medellín y estaba comprando la camiseta conmemorativa de los 100 años del equipo que no lo había, no la tenía y bueno, ahora... ¿Qué opinas de la nueva tienda del equipo? La tienda del equipo está mucho más ordenada yo creo, el espacio está como mejor utilizado y está más visible las cosas y creo que pues que llama la atención mucho más. Son 180 metros de productos especializados en el Deportivo Independiente Medellín. Esta es nuestra primera fase, tenemos tres fases. La segunda va a ser la construcción de una parte de nuestro museo, nuestra historia del poderoso. También van a estar ubicadas las oficinas de D-Menores y de las Academias. Y una tercera etapa va a ser una gran experiencia que le vamos a ofrecer a todos los que nos visiten aquí en la tienda del estadio. Amigos, los invito para que conozcan la tienda acá en la Unidad Deportiva Transor Girardot. Están bienvenidos, les va a gustar mucho los productos que hay acá, hay una gran variedad para que puedan escoger. Bueno, los invito a que vengan aquí a la tienda del Medellín. Sabíamos que siempre había sido un problema el surtido pero ahora se han puesto las pilas en este aspecto y la tienda está muy surtida, tiene elementos muy bacanos. Los invito a que vengan acá a la tienda del estadio. Invito a todos los hinchas de Medellín, totalmente invitados aquí a la tienda, súper buenas, súper amplia la comodidad y sobre todo la amabilidad de las personas que atienden. Bueno, a todos los hinchas del Rojo que vengan a la tienda del equipo, sea cuando haya partido o no y nada, y más que todo vengan al estadio a apoyar, a ver si este año sacamos la sexta. Nuestro compromiso seguirá siendo trabajar muy duro por esta marca que todos queremos, adoramos que es el Deportivo Independiente de Medellín. Se vendrán cosas nuevas con Puma, con nuestra marca propia, Digno Oficial y muchos productos de merchandising. Así que no se pierdan, venir siempre a la tienda del Medellín, cada que esté cerquita, cada partido, porque aquí les estamos esperando con un montón de sorpresas.